Ahí estamos ya en vivo. Buenas tardes, Brux Herda. Hola, buenas tardes, don Martín. Por fin, por fin, ¿verdad? Parece ser que se escucha bien, ¿no? Nos escuchamos y yo lo escucho perfecto. Bueno, para la próxima vez ya le entendió al sistema este. Pues yo creo que sí, esperemos que sí ya, digo, usted ya le entendió. Aquí estamos ya en vivo, estamos en vivo en su canal de YouTube o en Facebook. ¿Cómo lo configuró ahí? Ya no le mueva. No, 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 no. Eso sí que ya no, nomás lo voy a compartir. Mire, la próxima vez, la próxima vez lo puede compartir usted en Facebook la transmisión. Pues sí, ¿verdad? Digo, poco a poco, poco a poco vamos aprendiendo y a ver cómo nos va. Vamos a ponerlo en el Facebook. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bien, con algo de frío. Sí, o sea, digo, qué increíble. Yo pensaba verlo, pues, con mucha rabia, ¿no? Porque, pues, o sea, cuánto material tenía en ese canal. O sea, era, te digo, me da tristeza, pero como usted dice, digo, pues, para adelante, ¿no? Hay que echar para adelante nada más, ¿no? ¿Qué gano? ¿Qué gano conseguir encabronado? Conseguir con rabia, como dice usted, ¿qué me gano? Pues déjame decirle que me acaba de dar una lección, porque yo sí anduve, un tiempo anduve de capa caída, cuando me bajaron, me robaron mi canal. Es un robo. No, 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 no. Usted lo que robó en la cámara. ¿Eh? El contenido, el material, ¿cómo que no es material exclusivo? ¿Verdad? Por el pueblo no tenemos ningún derecho. Ellos usan nuestro contenido, nuestro material y... va a haber que hay unos 30, 40 años va a resurgir el material mire palo dice el dicho, yo no soy creyente pero dice el dicho que palo dado ni Dios lo quita, verdad, bueno entonces ya me tumbaron el canal, pues ni modo, no hay que darle vuelta a la página y seguir adelante y hacer crecer el siguiente para seguir bueno a mi me gusta hablar de derecho sin ambigüedades, directo al grano a mucha gente no le gusta la manera en que me expreso pero pues, genio y figura que ridiculez la mismita gente que se la pasa hablando de diversidad de tolerancia de inclusión como nos trata, como lo has tratado ya, cuantos le han tumbado y cuantas cuentas de Twitter no le han tumbado eso es fascismo eso es fascismo le voy a poner un ejemplo de Jesús Ramírez Cuevas el del comunicación social de la presidencia de la república el señor señor a mí me banea con mis dos cuentas de Twitter que tenía que era salario del miedo y rufiando el vecindario me banea con mis cuentas y este no me permite publicar ni comentar en la conferencia mañanera con mis cuentas de Twitter bueno y yo le hago un reclamo atentamente y con educación verdad le digo oye cuál es el problema yo jamás le he faltado al respecto al presidente de la república o sea este por qué me bloqueas verdad o si lo si lo confrontó pues en Twitter o sea yo le dije que porque le lo arrobé y le dije y por video le dije oye cuál es el problema por qué me bloqueas si yo he sido respetuoso tanto de la investidura presidencial como con el presidente López Obrador verdad este entonces no me contestaba nunca me dijo nada yo esperé 15 días yo creo que un tiempo razonable para recibir una respuesta y al no recibir respuesta me le fui con una andanada de mentadas de madre porque él hablaba de libertad de expresión y de demográfico hombre le dije chingas a tu madre güey hablas de libertad de expresión hijo de tu chingada madre y me bloqueas a mí pero ya yo después me di cuenta por dónde vino el bloqueo porque una de las pinches lideresas de tianguis esas poquianchis del twitter es sobrina de ramírez cuella ah ya salió el peine ya salió el peine pues sí jesse nada más o sea y y lo el profesionalismo el profesionalismo de la izquierda mexicana es lo que me está dejando pero te digo yo estoy viendo verá cada vez más que pues o sea estas señoras están aprovechando de esta ola feminista para para obtener puestos muy altos como la doctora Olga Sánchez Cordero o sea yo la reprobé completamente porque el presidente de la república la dejó encargada de la conferencia de prensa y qué fue lo que hizo metió el freno y dio vuelta y dice esto es feminismo esto es feminismo y feminismo y yo digo pues oye si votamos más de 50 millones de mexicanos y mexicanas verdad por un proyecto de nación que ya lo conocíamos como la palma de nuestra mano desde antes de las tres campañas presidenciales sabemos que el presidente nos dijo austeridad republicana por el bien de todo primero los pobres y qué hace la doctora Sánchez Cordero inmediatamente verdad de feminismo feminismo y feminismo como que que si que si México nada más fuera feminista tienen que gobernar para todos y todas no nada más para las feministas según yo así es mire permítame sí sí mire eh ahorita que habla usted de de ay güey me dio sueño de la doctora Sánchez Cordero de veras que dan huevas a señoras bueno en la conferencia mañanera López Obrador había dicho que le había llamado pasquín inmundo a reforma y a esos diarios y Olga Sánchez Cordero dice que son los grandes y los machuchones y no sé qué verdad bueno y los pondera dándoles prioridad a ellos verdad todo lo contrario del del presidente yo la verdad llego a esta conclusión porque ya ya son dos años de gobierno poquito más llego yo a esta conclusión Morena se aleja cada vez más del presidente con todas las acciones que está llevando a cabo Mario Delgado y yo no creo la verdad yo no creo que el presidente ignore todo eso así como le dio el espaldarazo a Félix Salgado Macedonio ignorando el feminismo verdad porque Salgado Macedonio ha sido cuestionado por ciertos grupos ciertos este colectivos de feministas o feminazis por unas acusaciones de violación aquí digo yo bueno Félix Salgado Macedonio fue diputado federal hace hace muchos años fue alcalde de Acapulco Guerrero porque en su momento esta mujer que se que se dice periodista caviar como dice Buscaglia es periodista caviar Anabel Hernández verdad porque en su momento no dijo que Acapulco era un este una bodega de cocaína cuando estaba de alcalde Salgado Macedonio porque no se le fueron a la yugular cuando iba por la candidatura de diputados y en realidad violó gente o sea porque hasta hoy despapatoro pasado porque hasta hoy se le lanzan a la yugular acusándolo como lo dije yo en el video de anoche mire cuando Gibrán Ramírez ostentaba un cargo en el extranjero pasaba inadvertido para la vocería y los jilgueros de Morena y las lideresas y toda esa bola de hijos de su chingada madre pasaba inadvertido Gibrán nada más se anunció que Gibrán iba por la candidatura de la presidencia de Morena y Gibrán se convirtió en la peste bubónica se convirtió en el diablo con todo y el infierno si Gibrán se convirtió en Satanás en un personaje oscuro en un peligro para Morena y para México y para Paraguay y Perú y Chile y Argentina para todo el mundo se convirtió Gibrán en un peligro cuando anunció su candidatura a la presidencia yo lo entiendo porque él también es de su círculo mismo de ellas él también es gay él también es el círculo de los homosexuales esa clase que tenemos la clase homosexual ahí en México navegaciones el Tisgón Barajas el señor Rafael Barajas este todos esos que pues tienen desde hace años pues verá que siendo pues el referente de la izquierda en México o sea que no entiendo yo por qué se le voltearon a Gibrán o sea no no entiendo porque él yo que tenga entendido él estaba con ellas y ellos también el navegaciones es este es choto navegaciones es homosexual yo tengo entendido digo yo la verdad este yo tengo un radar yo tengo un radar que nunca me ha fallado yo tengo un radar que nunca me ha fallado y este y yo pues o sea no lo he investigado ni mucho menos o sea yo bueno yo la verdad desconozco desconocí ese dato de él y del otro que mencionó el Barajas el Fisgón pues si usted quiere conocer al señor cura pregúntele a las monjas no sí sí o sea es que yo los conozco al monero Barajas lo conozco de muchos años y y al ese masturbaciones ahora que estoy en redes sociales pero no sabía yo que fueran jotos que pisaran chueco verdad pues yo veo ahí yo veo esa esa fraternidad verdad este verdad que incluye como una cofradía como una cofradía sí como la senadora Citlaly Hernández que tampoco no está dando el ancho no digo como feministas verdad como mujeres o sea que se supone que este es el momento estelar del feminismo no para para demostrar que de veras se ha convertido una gran injusticia contra nosotras verá al no darnos esos puestos tan tan altos verá no lo está dando verá cuando usted subió el video donde ella está incitando al pueblo mexicano a una cacería de brujas verdad ustedes díganme si saben pecados de alguien para yo ¿quién es ella? ¿quién es ella? eso es gravísimo están están deshaciéndose de sus enemigos de una manera fascista mire un cargo un cargo de esa envergadura como es la secretaría del partido pues no puede pasar por alto o sea debe estar atenta a cualquier movimiento y máximo tratándose de candidaturas verdad ella argumenta que desconoce bueno aquí yo mencioné a Benito Caballero a Maderito del pan a otros dos panistas Víctor Fuentes y Felipe Jesús Cantú los mencioné porque los reclutó Clara Luz Flores verdad los invitó a su gobierno bueno Maderito salió en medio del escándalo en su gestión como alcalde de Monterrey porque se robó todo el dinero de los parquímetros todo el dinero ¿cuántos parquímetros hay en el centro de Monterrey? imagínese wow todo el dinero de los parquímetros se lo robó Maderito hubo una temporada no sé si le tocó a él o la arrasaba que Monterrey no tuvo tránsitos durante tres meses es fácil porque no había tránsitos no había para acabar con la corrupción verdad no había tránsitos bueno Maderito salió envuelto en el escándalo en su gestión como alcalde ahorita ya va a banderar a Morena para San Pedro y Benito Caballero fue alcalde de Apodaca de aquí donde yo vivo y tuvo nexos con una organización delictiva muy marcados ¿sí? y y se robó el erario y pinche gestión con las patas y con el culo aquí en Apodaca de ese güey de ese güey ahorita el actual alcalde se llama César Garza es del PRI es del PRI sí pero yo le reconozco la labor que está haciendo porque sí ha trabajado bien el señor independientemente del partido que sea ha trabajado bien eso se llama madurez eso se llama madurez política que no nada más porque yo veo que mucha gente es como un partido como un equipo de fútbol ¿no? este es mi equipo de fútbol y no pueden cometer ningún ninguna falta ningún crimen porque es mi partido de fútbol ¿verdad? y traigo la camiseta y no 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 hay que hay que tener esa madurez digo si hay gente de derecha que pues bueno hasta el mismo presidente de la república lo ha reconocido digo ¿verdad? también el diputado Fernández Noroña ¿verdad? este él ha dicho bueno son buenas buenas gentes ¿verdad? son de derecha pero son buenas gentes tenemos que llevar la fiesta en paz porque como que me estoy rebotando me escucha bien no 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 yo le escucho bien ok yo le escucho bien espérenme porque como se dice si nos vamos a poner a hacer una lista interminable de requisitos ¿verdad? ¿quién? ¿quién? estamos aquí en el planeta tierra en la tercera dimensión ¿verdad? por algo ¿verdad? y eso significa pues que estamos sujetas están sujetos a a las leyes del ¿cómo se dice de ¿cómo se dice? mundanas ¿verdad? del pecado que dicen el pecado de errar y todo eso lo más importante que yo pienso que debemos insistir es que sean que no tengan mira uñas largas que no tengan dedos pegajosos a mí no me importa que sea misógino que sea homofóbico como dicen y ya fíjate con eso es como si fuera las películas ¿se acuerdan? del santo que le ponían el crucifijo y ya se iban corriendo homófobo homófobo y ya se acabó la carrera política y a Citrali todo lo que le han sacado a la gordita a Citrali Hernández la senadora o las gordas de los miércoles bueno que ahora es jueves como usted dice gordas pederas gordas pederas sí y te digo y nada están como cubiertas de teflón ¿verdad? hasta la misma Claudia Sheinbaum te digo tantos que han golpeado ahí en el mero Zócalo que es digo si no podemos mantener el Zócalo seguro que es un lugar turístico pues entonces ¿de qué se trata? ¿verdad? si le dan paliza ¿verdad? como ese el muchacho ese de porque quiero y porque puedo ¿verdad? que se tiene que hacer una limpia ese pobre porque cada rato ¿verdad? que veo que ya me robaron la cartera me robaron el celular que le le rompieron su mandarina te digo pero eso porque él dice que está muy feo dice que está que él es indio y que por eso está muy feo te digo pues está predicando pues ese autodesprecio y no nunca le va a ir bien ¿verdad? si no nos vemos ¿verdad? como con aprecio si no nos apreciamos como raza mexicana como como pueblo pues o sea ¿quién nos va a venir a echar flores? pues pues nadie tenemos que levantar la moral y sin embargo este muchacho tiene cientos de miles es de vistas ¿verdad? es lo que le gusta a la gente de vistas y yo he visto yo he visto videos yo he visto videos abren canales le escucho sí sí abren canal abren canal y inmediatamente tienen muchas vistas ¿verdad? digo ¿por qué? pues porque todo el mundo los conocemos de ahí del Zócalo ¿verdad? como Oscar Zurita abrió su canal y yo digo wow ya que empezó con bien o sea digo y no qué bueno qué bueno que creo que ya hasta pidió disculpas se lo vi el otro día a Oscar Zurita ¿verdad? que pidió disculpas ¿verdad? pero ¿para qué se tardó tanto? ¿para qué se tardó tanto? usted tuvo que publicar ahí el video donde tres denuncias contra él sí digo pues hay que dar la cara pero es que esa es otra de las cosas como son homosexuales ah no ellos ellos o sea pues ¿qué les vas a poder decir? le dicen maricón pues digo no les no les puede nada esa es la están creando al nuevo hombre mexicano ¿verdad? que están quitando las tres F's ¿se acuerda de las tres F's? feo fuerte y formal informal ahora es delicadito modosito y que no tiene palabra ¿verdad? este te dice de cosas cuando no está la cámara prendida y ya cuando está la cámara prendida te digo se hacen las víctimas no hay que ser formales sean hombre o mujer ¿verdad? hay que hay que tener palabra y hay que ser formales según yo pero bueno para empezar la entrevista ¿por dónde quisiera que empezáramos? ¿por la niñez? ¿o por la adolescencia? ¿o o o de ahorita? ¿verdad? usted usted diga ¿qué que se le antoja hablar ahorita? pues yo ¿qué le puedo decir de mi niñez? fue una niñez este bastante asiaga ay no sé qué quiere decir eso soy bien burra pero fueron días muy asiagos fueron días muy asiagos muy difíciles oh eso quiere decir ok entonces este eh vaya yo vengo de una desintegración familiar mi padre quedó al cargo de nosotros eh nos dio todo porque el tiempo que él estuvo al frente de nosotros yo tengo muy buenos recuerdos de mi papá inmensos nadie me los va a quitar por aquí hay un cuadro aquí arriba tengo un cuadro que es la imagen de San Martín Caballero este ajá aquí se a ver si se alcanza a ver este es la imagen de San Martín Caballero ahí está mirelo si 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 esos son sus papás ese cuadro tiene la edad que yo tengo ese cuadro tiene la edad que yo tengo 57 años según me dicen que se lo regalaron a mi madre cuando yo nací este fue una infancia difícil pero yo recuerdo que mi padre en cierto punto hasta sus posibilidades económicas a mi me dio a manos llenas por así decirlo por así nombrarlo verdad vaya vivíamos en la pobreza pero dentro de lo que cabe siempre me cumplió ciertos gustos a mi y a mi hermano llegó el momento en que nos quedamos solos bueno pues ahí ya empezó un calvario verdad pero ya en la adolescencia ahí ya este bueno nos quedamos solos un poco más chavos como de 11-12 años ya totalmente solos con mi tía y mi hermano el mayor este yo ya a esa edad a mi ya me habían enseñado a ganarme la vida a vender periódico y a bolear calzado este y fui creciendo se complicó un poco más las cosas por las amistades yo anduve con de ayudante con un trailero de Ciudad Mante Tamaulipas a los 14 años y ya sabía manejar un camión grande un trailer vacío me lo prestaban y me tuve que bajar del de andar con el trailero para quedarme aquí en Monterrey y ponerme a trabajar verdad porque este pues nadie me iba a dar trabajo a esa edad en el trailer nadie me iba a dar trabajo porque estaba yo muy chamaco me pongo a trabajar los amigos del barrio pues empiezan con la curiosidad de la marihuana y y yo me resistía hasta más no poder y pues caí verdad caí yo no no me avergüenza a mí eso me siento muy orgulloso que no he necesidad no he necesidad dado estar este anexado ni terapias ni de ninguna especie para dejar las adicciones que tuve verdad todo con con voluntad y fuerza el tabaquismo me dejó un daño irreparable me dejó un EPOC una enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo dejé de la noche a la mañana después de casi 42 años pues no bueno 30 años porque ya tiene 16 años 17 que lo dejé como 30 años de fumar mañana tarde noche y madrugada de la noche a la mañana dije hasta aquí nomás porque porque me estaba matando yo solo entonces todo eso lo agarré yo en la adolescencia este la marihuana era un escape de la realidad verdad gracias a la marihuana no 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 se suicidó porque pues lo que me está contando verdad usted era como el el típico nini que 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 dice no que que bueno si trabajaba porque si trabajaba pero no la gente lo veía pues si lo veía pues que le iban a decir verdad este si lo ven bueno nini no fui porque nini no fui porque siempre me gustó ganarme el taco que me llevo a la boca verdad este no fui nini siempre me gustó trabajar si te ven como te etiquetan verdad este como vago no sé y me veían con eso gente pues viciosos yo no era tan vicioso era yo ocasionalmente pero es lo que le digo que usted era el el prototipo no no de que de que pues bueno vendiendo periódicos y todo eso pues eso es lo que pensamos desgraciadamente y y le quiero preguntar este y quien era su mejor amigo de la infancia tenía algún amigo un vecino su su mejor o sus amigos tenía una pandilla bueno una pandilla no de pandilla como una pandilla bueno si si se podía considerar una pandilla porque nos juntábamos ahí varios que eran los que fumaban mota y este yo me juntaba con ellos pero yo tuve yo trabajaba en un taller mecánico diesel a la edad de 16 años con un maestro mecánico muy férreo muy radical muy duro de disciplina y eso me ayudó no pues claro eso ya el presidente apenas creo que lo acaba de volver a través de los aprendiz ¿no? como usted era aprendiz ¿no? y el presidente hizo otra vez ese programa que bueno para mí fue muy buena escuela el haber estado en ese taller hasta la fecha tengo contacto con el maestro del que yo era ayudante el dueño del taller ya falleció pero era una persona como pocos como pocos el maestro Héctor Garza y bueno siempre me junté yo con gente mayor que yo Mario Hernández el ñato y Primitivo Amparán el cuchi que en paz descansen fueron una especie pues si no de guías tampoco me dejaban que me saliera del carril ¿verdad? yo me juntaba con ellos me juntaba con ellos los fines de semana y me la pasaba bien con ellos me invitaban unas cervezas pero hasta ahí nada más y luego yo pues ahí al cuchi le ayudé le ayudé con un negocio que emprendió y ahí hicimos buena amistad trabajamos buena amistad porque de ese círculo en el que yo me desenvolvía pues yo era lo más rescatable porque ya todos tenían antecedentes penales menos yo y hasta la fecha no los tengo wow sí bueno le digo son ninis pero se ganan la vida que se la ganan haciendo tranzas que son trácalas y todo eso pues sí pero se ganan la vida también pero así les dicen que ni trabajan ni estudian el andar de viendo a ver quién le van a arrancar la cadena o la bolsa es trabajo también no pero yo nunca me dediqué a eso yo me dediqué a lavar coches a hacerme de mi dinero trabajando no no delinquiendo porque eso que usted dice ya es delinquir este yo nunca anduve delinquiendo fui a dar a un reformatorio como le llaman yo fui a dar a una escuela prevocacional porque si era muy cabrón de chavo era muy inquieto y vaya yo no me dejaba de nadie de nadie nunca me he dejado de nadie pero yo no era buscapleitos ni andaba este generando problemas me buscaban problemas a mí no yo me tenía que defender porque estamos hablando de un barrio bravo que había que abrirse paso a chingadasos como se llama el barrio perdón era la colonia bellavista acá en monterrey a un lado de la famosa y tristemente célebre coyotera ahí donde se nació usted dijo una vez que nació en casa no nació en hospital ahí nací y me crié o sea que o sea que pudo ahí conocer a todo mundo todo mundo se conocía en ese barrio no sí sí pero pero como le dijera este yo me tuve que abrir paso a chingazos y todo estuvo de que pues le puse en la madre a uno a uno que todo mundo le tenía miedo todo el mundo de la de la de esa camada le tenían miedo y y yo yo le puse en la madre y de ahí para acá se me vinieron los problemas lejos de 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 este de retirarse de los problemas se me vinieron los problemas ¿verdad? porque pues le había ganado el más gandalla oye esperaban que tomara su puesto porque yo escuchaba que así es la ley de la calle ¿no? yo no podía entrar para para yo viví en la orilla de la colonia en la orilla de una avenida y no podía entrar yo más para dentro de la colonia porque me la me buscaban problemas imagínese la humillación la humillación si si era el el ahí el maromero el mero mero ahí imagínese usted lo humilló de esa manera y este ¿dónde aprendió a pelear así oiga? ¿mandé? ¿dónde aprendió a pelear? así que le ganó al al más al más chingón de su barrio ¿dónde qué? perdón aprendió a pelear ah no 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 yo nunca aprendí a meter las manos este a base de de mañas y de fuerza ¿verdad? este le ganó le ganó sí 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 y luego con otro que ya me traía dos cabrones que ya me traían pero asoleado asoleado y nomás me veían y me buscaban y hasta bien dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere y yo me armé de valor y les partí su madre a los dos a cada uno les partí su madre y santo remedio así tiene que ser así tiene que ser te digo yo es lo que yo le escribí a Marcelo Ebrard si no exigimos una buena indemnización por la atrocidad esa de rápido y furioso no nos van a respetar como como nación como país ¿verdad? o sea imagínate es una grave y ya todo el mundo ya lo sabe ya todo el mundo ya se sabe hasta donde pactaron con Calderón como metieron las armas como los millones de dólares que les dieron ahí a esas gentes para que se hiciera el polvorín y los gringos mira nada más agarraron las palomitas y mira y vean como nos mataban a todos convirtieron a mí desde aquellos años ya andaba metido yo en la grilla ya andaba metido yo en la polaca como ven en qué sentido perdón porque cuando me juntaba con esos cabrones en el barrio que nos íbamos a vender periódico esa vez yo recuerdo muy bien era en la tarde eran como las 3 4 de la tarde y andábamos en el centro ya habíamos terminado de vender el periódico andábamos en el centro de cabrones de Cotorreo pues y pasamos por la placita de Colegio Civil que es donde está la preparatoria número 1 ahí en el centro de Monterrey y pues vimos mucha gente mucha gente ahí en la plaza y eran puros estudiantes y vimos que se metieron al aula magna le llaman ahí una especie como de teatro y este con muchas butacas verá el aula magna como si fuera un cine grande este vimos que se metieron ahí y nos metimos nos metimos también nosotros y le pusimos atención al orador que estaba arriba del estrado y ahí se toma la determinación traían un conflicto los estudiantes creo que se les habían restringido las becas y apoyos no sé algo así y les habían impuesto un rector de corte militar entonces ellos se manifiestan y toman la determinación de secuestrar el transporte público yo mis compas del barrio pues les faltaron pantalones para quedarse verdad yo si me quedé y anduve volanteando anduve repartiendo volantes y ahí dormí dos noches ¿en qué grado fue? perdón no yo estaba en un chamaco tenía 11 12 años ahí dormí dos noches en la preparatoria con los estudiantes todas las calles aledañas la calle 15 de mayo 5 de mayo y Washington y todo el socalito ese de la de la de la escuela la plaza esa llena de transporte público secuestrado y yo con ellos ¿y no tenía miedo? ¿por qué? hay un tlalte lolco bueno cuando se destraba el conflicto me dicen ahora sí ya vete para tu casa ya se acabó esto pero a mí nunca vaya yo les andaba ayudando a repartir volantes en la calle en los cruceros y y en la noche íbamos a las panaderías a pedirles apoyo leche y pan este leche y pan y para la raza ¿verdad? para los compañeros permítame sí, sí no hay problema sí entonces este entonces ya cuando se destraba el el conflicto me mandan a mí a mi casa ¿verdad? este me mandan a mí a mi casa espérame es que me está hablando mi chavo me estaba mandando un mensaje mi chavo entonces me mandan a mí a mi casa pero yo considero que ahí empezó mi activismo político ¿verdad? porque estaba yo en medio de un conflicto estudiantil ¿verdad? y participando activamente porque andaba yo volanteando repartiendo volantes y andábamos en acarreando víveres para la raza ¿verdad? que estaba ahí en el plantón después ya me retiré yo de eso me puse a trabajar pero siempre leyendo siempre leyendo siempre leyendo de política de deportes de espectáculos de todo me gustaba la lectura siempre me gustó la lectura yo recuerdo le digo mi padre a pesar de que éramos pobres mi padre siempre me arrimaba el memín el calimán lágrimas y risas destinos opuestos revistas ¿verdad? revistas para leer de hecho leo soy franco yo lo que sé de leyes lo aprendí en la revista que se llamaba la novela policiaca una revista chiquita gruesa ¿verdad? como el libro semanal parecía libro semanal atrás traía mínimo diez páginas de una sección que se llamaba orientación legal y ahí traía los artículos del código penal y ahí más o menos me ilustré yo ¿verdad? pues yo las nunca las nunca las abrí no, sí yo sí y ahí más o menos me ilustré yo y aparte que he leído libros y me en el periódico cuando hay un caso este que vaya que tiene relevancia o trascendencia y le ponen que el detenido se acogió al artículo veinte bueno pues vamos a ver cuál es el artículo veinte ¿verdad? el artículo veinte es este espéreme no se preocupen la familia es primero sí entonces este yo chequeé cuál era el artículo veinte se acoge uno al beneficio de no declarar ¿sí? de no rendir declaración preparatoria pero le trae como consecuencia el no poder apelar la sentencia si usted se acoge a ese artículo no puede apelar la sentencia oh wow sí o sea es complejo esos cuentitos venía eso todo eso todo eso wow oye qué buena estrategia ¿eh? hay que hay que hacer eso vender cuentos es que ahí le ponemos ¿verdad? es que yo siempre lo he dicho en los videos siempre lo he progonado no sé desde cuándo usted haya visto mis videos pero yo siempre he promovido la lectura porque la lectura enriquece el acervo cultural y abre la mente y abre la mente y le da un abanico de opciones para cualquier situación cualquier problema ¿verdad? entonces este a mí me ayudó mucho leer 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 en aquellos años en aquellos años leía una revista que se llamaba Impacto de Requino Hernández y algo esposo de la pinche vieja esa ñanga famélica Pagues Beatriz Pagues ¿verdad? no sé qué era de ella el señor pero era este creo que era el marido de ella todas las semanas pero no sé nada de eso yo no leía pero no hablas a las viejas encueradas y yo pues estaban muy bonitas eso sí así vendían las revistotas así no sé y luego de qué tamaño empezó y papá era como Lidia veía el impacto y el siempre se llamaba la otra revista Proceso todavía no Proceso todavía no estaba en circulación porque de Proceso sale a la luz pública el primero de diciembre de 1976 sale la primera edición de Proceso Miguel Ángel Granado Chapa que en paz descanse este otro hombre Leñero Vicente Leñero que en paz descanse y don Julio Chirer fundadores del semanario fueron acosados por Luis Echeverría Álvarez no les quería vender el papel para imprimir el periódico los presionó porque la planta Pipsa era del gobierno y era la que fabricaba el papel para el periódico los obligó los orilló a vender Excelsior el periódico y cuando sale Echeverría el primero de diciembre sale en circulación la revista Proceso estrategia es que y ahora no tenemos la estrategia oiga imagínense ellos ya ya estaban listos para cuando se fuera el Che pero Proceso Proceso tenía muy buenas muy buenas plumas Miguel Ángel Granado Chapa un periodismo Excelsior de escuela un periodismo de escuela ¿y cuándo fue que se corrompió? porque ya después ya a mí ya no me pues ahora ahora que falleció don Julio ahora que falleció don Julio queda en manos de la hija y ella es esposa del hermano de Margarita Zavala entonces de ahí deduzca usted volvemos al feminismo ¿cuáles son los logros del feminismo? todo lo que tocamos tenemos manos de estómago no 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 yo no yo si escuché pero hasta ahorita estoy atando cabos de todo eso este si vi ese programa donde sacó muchas portadas donde tenían al presidente Andrés Manuel López Obrador en la portada y me pareció genial que usted las coleccionara ¿verdad? y habla de que usted es izquierda ya de antes de antes no desde chavo desde chavo no de hondas desde chavo soy de izquierdista desde chavo porque mi hermano el mayor dejó su vida este dejó su vida en la cervecería Cuauhtémoc con don Eugenio Garzasada entonces mi hermano era más cargado al capitalismo ¿verdad? este a don Eugenio aquí lo ven como un dios y la verdad el señor pues tuvo sus muertitos en el clóset también ¿verdad? sí nos contó yo ni en cuenta financiar un golpe de estado en Chile desde Monterrey así es así es ¿quién se iba a imaginar eso? yo yo dígese yo tenía pesadillas en ese tiempo porque decían que la liga 23 de septiembre en Televisa yo 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 no entiendo nada pero ya ve como Televisa este esa la bolita y a la yala y todo eso decía la liga 23 de septiembre y hasta le dije a mi papá una vez oiga y van a venir acá nos van a matar digo de la liga 23 de septiembre yo yo no sabía nada yo o sea no bruta lo que le sigue o sea yo no sabía nada pero yo escuchaba mucho en Televisa o sea las noticias que veían este el programa de la mañana ese de de Lourdes Guerrero verá y el señor este no me acuerdo Ochoa y diario como mencionaban la liga 23 de septiembre y yo yo decía ¿qué está pasando? o sea como que y luego ¿sabe qué? que las 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 muchachas que nos ayudaban en la casa me contaron lo que ahora lo que ahora se si si sigan permítanme un segundo si tome su tiempo si a mí me a mí las señoras que nos ayudaban las muchachas estaban en la escuela ellas si estudiaban yo no yo no aprendía nada y y ella y ella me contaron la masacre del mozote en El Salvador pero no me dijeron que no fue en México pero creo que fue en la misma época bueno ahorita le digo ahorita que regrese espero que su hijo esté bien de verdad que no vaya a haber entrado en ningún ningún problema porque pues nuestra madre cuatlico es la que siempre los acompaña para todos lados a nuestros hermanos del gremio camioneril no se preocupe no se preocupe este siga es lo bonito la gente no entiende que esto que esto ya no es televisión aquí ya no estamos que con el el del tiempo aquí no hay editado no hay presupuesto de maquillaje no hay presupuesto de nada aquí todo lo que pasa es el tiempo real y como sale salió y la gente que ay no que yo quiero ver como se ve en televisa como nos dejaron la mente destruida como va a ser que la sustancia el contenido pase a un segundo o tercer plano verá a mí que a mí no me importa verá que la que está dando o que está hablando verá que que no se haya peinado o que traiga ropa como sea el contenido y aprovecho para recomendarles un canal que me encanta y que no tiene vistas se llama neto noticias les recomiendo ese canal de neto noticias en tres minutos ya te dijo toda la noticia perdón ahora sí ahora sí yo ya le estaba le estaba diciendo este en que nos quedamos perdón en Garza Sada sí ¿a quién fue en qué fue a Loco Valdés no porque dijo y que hay de cenar pues tenemos Garza Sada ¿se acuerda del chistecito este que le costó a quién fue a Lechuga algo así no Lechuga dijo Bomberito Juárez no 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 el Loco Valdés fue el que dijo Bomberito Juárez ojo al revés yo ya no sé yo veía yo escuchaba ya muy noche la televisión y yo escuchaba y que eso había sido que dijo Bomberito Juárez y ya como que se les importara la patria yo pienso que eso fue maña ¿no? y cuando dijo que hay de cenar yo ni la agarré ¿verdad? Garza Sada y uy yo me acuerdo que Televisa explotó explotó y ¿quién fue que dijo eso de Garza Sada? no me acuerdo entonces fue Lechuga o El Loco Valdés que Diario se metía en problemas yo imagino que por el alcohol o no sé que se le iba la lengua ¿no? no es que primero los dejaban que hicieran lo que quisieran ¿no? ver a los comediantes y en el momento que ya les estorbaban pues verá es como el feminismo ahorita ¿no? que que él que su esposa se quejó como al diputado Fernández Noroña un asunto personal digo ¿dónde está su exesposa? que yo sepa la exesposa no está pidiendo la cabeza del diputado Noroña ¿o sí? pues le sacaron la garra ahora que que iba por la presidencia de la Cámara de Diputados que una demanda de la exesposa desde hace siete años ya pinches mamadas pinches mamadas como dicen acá los gringos el timing tienen un timing entonces yo desde chavo mi hermano el mayor me decía que yo era el líder sindical me decía él ¿verdad? incluso iba a hacer algo ahí en la casa y me sarcásticamente me me pedía mi autorización ¿verdad? dice es que yo necesito pedirle permiso al sindicato para que para que estén contentos ¿verdad? y me decía que yo era líder sindical pero a la vez me decía estudia tienes cabeza para llegar muy lejos él me lo decía bueno bueno el mejor regalo ¿eh? no dije qué bueno tan siquiera reconocía no nomás el mejor regalo que me hizo mi hermano el mayor fue un diccionario ilustrado por aquí así de grueso un diccionario enciclopédico básico ahí aprendí yo muchas cosas yo creo que que nomás con el hecho de saber leer y escribir no hay ni necesidad de ir a la escuela ahí en el diccionario está todo a la escuela se va a socializar únicamente pues lo más importante oiga ahora no sabemos socializar ni 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 hacer grupitos ni nada ni ni conservar esas relaciones que es un arte y mire voy a hacer un paréntesis muchas gracias por presentarme con don Jorge Estrada que me metió a su estación de radio de la nueva patria gracias una familia muy unida de Guadalajara el Camuco don Hugo le recomiendo el portal de Breaking News GDL muy buen portal tiene tiene y ellos lo hacen estoy maravillada ahora sí como decía en el programa de mi secretaria qué bonita familia les hablo y te contestan me ayudan con la computadora gratis desde México qué bueno y eso por usted gracias digo me cambió la vida tengo de 10 a 11 tengo un espacio de 10 a 11 y mire qué bueno que haya tanta expectativa cuando usted anunció que iba a tener programa de radio yo hasta lo puse en Twitter nunca he visto cómo le preguntaban todos los días y cuándo su programa de radio cuándo su programa de radio lo que pasa es que lo que pasa es que el descargar ese tipo de de aplicaciones y la falta de conocimientos del equipo porque yo no es presunción pero a mí el Chamuco Canijo me lo dijo que la computadora que yo tengo es de lo más moderno que hay y ahí se atoró un poquito ahora dijo ay güey es que la tarjeta madre es más este moderno y todo a mí me la esta computadora me la armó un amigo de mis hijos que es que es este un hacker se puede decir que es cabrón en la computación en sistemas y él me dijo le voy a armar una computadora dijo para que ya no batalle y porque me dijo que es lo que quiere no pues no tengo tarjeta de videos aquí tengo la otra pero no no me sirvió para la para los videos porque a esta ya no se le pudo poner tarjeta de videos pero aquí la tengo y la voy a armar para el radio para no interferir mire para no interferir con es 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 entonces la voy a armar para ya no más me falta un conector un conector y otro teclado y el ratón para no interferir con mis operaciones con esta computadora que es la nueva aquella no más la voy a dejar para el puro radio verdad y este mandé que digo que mira y usted es autodidacta o ha estudiado computación no 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 yo jamás he recibido un curso por computación el clonador el este de imágenes el editor de imágenes yo solito aprendí yo solito wow pero hay mucho talento en México el señor Braulio el trascendente también hace teléfonos pone teléfonos de Frank Stein de uno y de otro y hace ver ahí vi que una vez le dijo a Mickey Noticias cuando quieras te hago teléfono audífonos tiene todo y ellos aprenden te digo bueno yo casi a Braulio si le hablo a los demás no les hablo yo a Braulio si le hablo a los demás casi no nunca nunca casi no regularmente yo solo a Braulio si le hablo y lo saludo y he participado en videos con él pero me mantengo a distancia oh no sabía yo no sabía que usted frecuentaba a Braulio que bien casi no lo frecuento casi no lo frecuento hicimos me invitó a una transmisión horas semanas atrás hicimos varios videos pero yo guardé mi distancia por otras circunstancias por otros motivos porque por ahí hubo un este zafarrancho con esta chica María Luisa y pues mejor decidí guardar distancia ¿verdad? si no mejor mejor no digo ya cuando un espacio no más bien como un espacio ya después ya ver que se asiente el polvo a ver que queda ¿verdad? pero cuando hay así polvaderas o tolvaneras como se dice pues mejor así si ve que vi que se desapareció también Luis el Republicano no sé digo antes antes me me saludaba y ya ya yo digo bueno como que él ya y ya había dicho como que él quería su time out pero no sé por qué ¿verdad? si canales van canales vienen y usted sigue aquí me decía que que de cuando lo conozco yo lo conocí en en Twitter en Twitter y este y ahí pues una vez intercambiamos ¿verdad? con que también a mí me gusta mucho Rigo Tobar que estuvimos ahí ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿sabes? y no los veía aquí tengo una biografía de Rigo Tobar tengo guardada una biografía ahorita se la voy a mandar porque eh para mí se la voy a mandar por este por el aquí está ahorita se la mando este que sea bonito para mí le ponen que su vida trágica ay yo no sé ¿por qué diario por qué diario les ponen que todos eran una vida muy trágica oiga es la es la biografía más completa que yo he leído de Rigo Tobar eh Rigo Tobar eh a pesar de bueno fue un músico versátil porque incursionó con la cumbia con el bolero la balada romántico de todos los géneros que incursionó en todos pegó con los instrumentales esa rola de verano en Veracruz no tiene madre por así decirle una música chingona de hecho Rigo Tobar la vez que se presentó en el río Santa Catarina aquí en Monterrey Nuevo León yo yo cumplía 18 años de edad cuando él se presentó aquí pero ya no estaba yo aquí en Monterrey ya andaba yo este vagando ¿verdad? por ahí en México eh ya andaba yo trabajando afuera y el el 21 de octubre del 83 creo este se presentó aquí y yo yo estaba cumpliendo 20 años 18 años 20 años pero oiga ese carisma ¿quién tiene ese carisma? hasta los fifís ¿verdad? Don Rigo Tobar o sea era 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 un hombre que no no era de andar ahí en los en los ¿cómo se? en los talk shows y haciendo así pero pero a través de su música movía masas enteras y ahí en Guadalajara era era tú sabes la sensación nada más este se presentaba y no pues o sea era era como se dice yo no he visto así como Chicoche Chicoche y la crisis también o sea digo o sea ese carisma porque a pesar de de los de los medios masivos porque no los apoyaban son del pueblo el pueblo los levantó solitos y ya los tenían que tocar en la radio en todos lados y siempre los tenía que recibir ¿verdad? pero pero bueno este vamos a regresar un poquito ¿cuáles fueron las mujeres de su niñez? ¿había mujeres en su niñez? porque porque veo que pues yo no sabía que nada más había estado más con su papá cuando cuando estaba chico mi madre estuvo con nosotros como hasta los 10 años mi hermana yo a mi hermana le debo mucho y la quiero un chingo a mi hermana a ella le debo los hábitos de limpieza a ella a ella le debo los hábitos ¿y qué edad tiene? si no se enoja su hermana pues tiene 10 10 años más que yo oh pues 67 ya ya sabes pero es una persona sí es una persona muy disciplinada este espérame es una persona muy disciplinada tiene un don ella tiene un don muy grande que es hacer rendir la comida y el dinero yo eso no se lo he visto a nadie a nadie se lo he visto de veras de veras tiene ese don tan chingón de hacer rendir la comida y y el dinero no se diga tiene una habilidad para para hacer dinero sin meterse en problemas bueno tan así tan así que eh un carro lo pagó con la tarjeta era un coche de agencia lo pagó con una tarjeta y esa tarjeta le reeditó puntos que íbamos a comer a restaurantes a la calle y con los puros puntos de la tarjeta pagaba no gastaba dinero y me regaló a mí todo lo que es el piso de aquí abajo de la cocina sala la comedor escaleras y el azulejo de la cocina me lo regaló pagándolo con puntos de esa tarjeta se llenó de su embolchón y un peso para pagar todo este material con los puntos de la tarjeta entonces íbamos a comer al restaurante cuentas de mil pesos de mil doscientos pesos o más las pagaba con los puntos de la tarjeta el querer es poder dicen yo le voy a decir una cosa mi hermana se levantó de la lona bueno ella este se crió allá en México con una tía y con mi abuela mi abuela también era mucha disciplina ahí lo anda uno con chingaderas o sea a mi abuela usted no le podía decir ahorita voy o espéreme tantito no con esa tono imperioso que daba la orden era porque ya tenía un resorte abajo de la silla ya se ha estado ya pegó el brinco levantándose para para ir a hacer lo que le está la tarea que le estaban confiriendo porque si usted le replicaba espéreme tantito ahorita voy no hombre no se le venía el mundo encima hombre o sea que su hermana se hizo cargo de la casa en parte en parte este cuando ella cuando ella estuvo aquí en Monterrey con nosotros pues ella se hizo cargo de los gastos de nosotros pero como le dijera pues es una mujer en toda la extensión de la palabra en toda la extensión de la palabra no porque sea mi hermana pero es una gran mujer que gracias a ella mi cuñado lo reconoce gracias a ella están donde están ahorita verdad o sea se llegaron muy alto y pues tienen lo que tienen gracias a que los dos han trabajado pero mi hermana siempre chingándole y pues no le asusta el jale igual que a mí a mí no me asusta el trabajo tampoco y la disciplina no se diga a mí estos cabrones los vecinos decían que yo era muy duro con ellos cuando yo tengo aquí yo vivía aquí en el 2001 tengo 20 años aquí en esta casa y los vecinos decían que yo era muy duro con mis hijos hoy me felicitan hoy me felicitan si yo al grande le dije dos ocasiones no me dejen los zapatos ahí regados porque entraba a la casa iba dejando los zapatos y el morral ahí iba dejando rastros para allá arriba el morral el suéter ahí tirado y todo dos veces le dije levanta tus zapatos la tercera vez se levantó ya se iba a la escuela no encontraba los zapatos le dije anda búscalos allá a media calle a ver si los encuentras se los aventé hasta el otro lado de la calle allá fue a recogerlos y le dije dijo mi mujer contigo parece que estamos en el campo militar le dije no en una prisión militar si conmigo no sé en el que estás en una prisión militar si yo digo una cosa me tienen que entender a la primera vez porque hablamos el mismo idioma así de fácil y sencillo no todo porque está repitiendo las cosas tenía la costumbre de bajaban a tomar agua o servirse un chocomil y dejaban la leche allá afuera el agua la cara el agua allá afuera yo a las 2 o 3 de la mañana iba y lo levantaba párate qué párate ven baja güey baja de dónde agarraste esa jarra o de dónde agarraste la leche dentro del refrigerador y por qué y por qué la dejas afuera santo remedio pues a quién le gusta que lo levanten a las 2 o 3 de la mañana a mí no se me hace draconiano ni mucho menos eso bueno ahora ahora ya que todo es bullying todo es bullying pues yo le dije a él yo le dije a él él me dice no es que usted es extremo no güey no simplemente si yo te digo una cosa hazla hazla porque yo así crecí güey yo así crecí y y y tenemos esta casa y y estamos en este nivel de vida no muy alto pero tampoco vivimos en la pobreza estamos aquí porque por la disciplina güey que yo me este formado ¿verdad? yo siempre he sido un madrugador siempre a las 4 de la mañana y ando de pie y pues de perdida ahorita que no trabajo de perdida tomarme un café pero yo siempre los he sacado adelante a ellos ahorita mi chavo el güero este que me mandó mensajes viene se va para Nuevo Laredo y el rato va a venir por la cena era lo que le estaba yo preguntando le voy a hacer de cenar y le voy a hacer lonche para que se lleve pero vaya yo nunca los he dejado morir solo siempre los he apoyado y por eso les exijo para ellos no para mí para ellos mismos y vino un señor que es de Cuba que es el jefe de mi chavo el mayor y el señor me dijo le dio gusto conocerme y estar aquí conmigo y me dijo que pues que mi chavo le había hablado le había hablado mucho de mí ¿verdad? de cómo era yo los vecinos un día me dijo una vecina dijo oiga este lo felicito ¿por qué? dijo no los hijos que tiene usted dice muy muy bien educados y muy este acomedidos y todo dijo cuando nosotros llegamos aquí yo me equivoqué con usted le dije ¿por qué? oiga dijo porque yo lo taché de que era usted muy duro con sus hijos y la verdad le salieron muy buenos muy trabajadores y responsables y todo y mi sobrino dice que le dieron todo y fueron este condescendientes con él pues vean lo que está convertido bueno le dije pues a mí me satanizaron por eso pero ahora ve a mis chavos digo no traen adicciones no traen nada y y yo orgullosamente digo que son mis hijos ¿verdad? ¿eh? no es cierto es cierto no wow no o sea no pues estoy aprendiendo muchas cosas que no no tenía ni idea de veras que vemos a las personas y no sabemos ¿verdad? este por lo que han pasado ¿no? y bueno qué bonito lo de esa hermana de veras yo pasé por unas cosas muy duras pasé por unas cosas muy duras una lápida más pesada que la del pípila porque crecer a la deriva en un barrio bravo y pues no es cualquier cosa no es cualquier cosa y más que nada mantenerse intacto ¿verdad? sobre las drogas sobre las drogas y sobre todo eso yo salí yo salí yo nunca fui vicioso arraigado de que a fuerza tenía que no, 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 no de hecho yo cuando hacía eso con mis cuates me entraba un sentimiento de culpabilidad muy grande el subconsciente me decía que algo estaba haciendo mal ¿verdad? que era fumar marihuana y ahora a la distancia les digo yo porque si es cierto lo que le voy a decir este yo estaba chavo pues tenía como unos 11 o 12 años cuando empecé a oír las rolas de los Creedence ¿verdad? y esa rola de de Boronot Bayo me marcó me marcó Boronot Bayo porque yo la estaba escuchando con unos cuates ahí en el barrio y se me vino a la mente se me hacía muy pesada la canción en el sentido de que yo le daba la equivalencia al estar oyendo esa música le daba yo la equivalencia al estar fumando marihuana o cometiendo algún ilícito ¿verdad? ¿por qué? porque pues estaban etiquetados los hippies ¿verdad? la marihuana los hippies todo eso esa música estaba etiquetada se relacionaba el rock se relacionaba con las drogas sí me acuerdo entonces el estar escuchando Boronot Bayo para mí era el equivalente a estar fumando marihuana así de fácil y sencillo porque en aquellos años era muy diferente a hoy este había vaya hablar de un divorcio en la familia pues era una era algo una deshonra muy grande ¿verdad? tener una madre soltera en la casa igual era como una deshonra muy grande o ya no se ha avanzado en ese sentido o ya les aplauden les aplauden ay qué bueno que te le hiciste de esa cosa sí entonces este yo por eso yo mantuve una lucha porque mi mujer tiene ese carácter fuerte y yo mantuve una lucha por quedar aquí quedarme aquí en la casa porque yo estuve a punto de irme pero yo decía bueno yo que yo salí adelante porque tuve la capacidad de superar muchos escollos he salido adelante y pero me hacía yo esa pregunta y si mis hijos no tienen la capacidad a lo mejor les va a sobrar o no la van a tener ese era el dilema y me quedé verdad y a hoy ellos pues el grande rebeldón es rebelde el grande pero reconocen todo el esfuerzo que hice por ellos lo han reconocido y este el güero este que me habló ahorita que ese no se diga este ese es mi mano derecha él siempre me ha seguido y yo le enseñé a manejar el tráiler ahorita anda trabajando en un tráiler y este vaya yo siempre me mantuve cerca de gente con mucha disciplina eso me ayudó mucho a mí no me relajé lo que nos falta ahora no me relajé yo no me relajé no me relajé porque estuve viviendo en México y estuve trabajando con una tía hermana de mi abuela primera hermana de mi abuela no sobrina de mi abuela la que era muy rígida y también dura mi tía era dura yo a las cuatro de la mañana ya tenía que estar cargando la camioneta de fritura y de chile en polvo y aceite lo que se iba a ocupar porque se dedican a la fritura ellos ahí en México todos los días eso sí jamás jamás me trajeron con hambre nunca nunca todos los días sagradamente después de ir a la central de Abastos ahí en México pasábamos al Sambors a almorzar desgraciadamente yo no no como temprano yo nada más un café y unos hot cakes o algo así ligero pero si a mí me hubiera agarrado porque era barra libre o sea mi tía no me ponía restricciones pide lo que quieras hijo lo que tú quieras pero pues a las siete ocho de la mañana qué chingado me iba a dar me hubiera invitado a las once doce del día y le doy una chinga que no le van a quedar ganas de volverme a invitar a comer pero todos los días íbamos a Sambors y era como si trabajar con mi tía Cuca era como si hubiera trabajado con japoneses sí porque ahí ¿eh? ¿por qué con japoneses? porque ahí desde que usted entraba a trabajar no paraba no paraba hasta las diez de la mañana un break un almuerzo ligero y otra vez hasta como a las dos de la tarde que salíamos a comer y mi tía nos daba la comida no la regalaba la comida este terminaba la comida ahora le recoger todo y a chingarle hasta las seis de la tarde pero sin hacerse pendejo pegados ahí en la máquina yo era chofer en la camioneta pero así así se trabajaba ahí wow terminaba muerto en la noche ¿no? ay sí espérame este sí terminaba terminaba yo mire desgraciadamente había un pinche cliente que teníamos que ir a surtirle hasta Naucalpan y yo venía terminando a las diez once de la noche y otro día párate a las cuatro de la mañana a diario a diario eso era diario ¿eh? wow y este y no hay tiempo para limpios el sábado el sábado me dejaban ir temprano a las siete de la noche temprano porque porque diariamente salía a las once diez once de la noche yo ahí me quedaba en la casa de mi tía porque imagínese de extremo a extremo ahí en México pues a qué hora si iba a ir a dar yo a la casa a la una de la mañana doce y media a una y regrésate para estar acá a las cuatro mejor ahí me dormía y este me daban la alimentación y me daban una feria por semana pero siempre siempre estuve cerca de gente con disciplina en el taller mecánico con mi hermana eh con mi tía y pues siempre que sí bajo bajo la disciplina el maestro mecánico decía yo bueno a mí no me lo decía pero había otros que llegaban más tarde y decía aquí le entrares a las ocho de la mañana pero para que a las ocho de la mañana ya estés ahí arriba del camión trabajando no para que vengas cruzando la puerta a las ocho de la mañana o sea que ni un cafecito ni nada oh sí él nos nos llevaba tacos todos los días pero con la con la finalidad de que llegáramos temprano a las siete y media un taco y luego vámonos eh oh tenía que llegar antes de que ponchara antes de que empezara su turno sí o sea el turno empezaba a las ocho pero si llegaba uno a las siete y media ahí estaba el chingazo de tacos y el refresco para que almorzara y a darle y a las doce del día parábamos regresábamos a comer de comer a las dos de la tarde y luego a las seis otra vez ya nos íbamos fue una escuela fue una gran escuela para mí tengo muy gratos recuerdos a pesar de que era la disciplina dura yo tengo muy gratos recuerdos de ese taller la verdad la verdad pues si acaba de decir la palabra clave disciplina disciplina sí porque la disciplina empieza con la puntualidad y la limpieza sí por eso en las empresas ponen ahí sus cartelones de medidas de seguridad y todo y ponen sol seguridad orden y limpieza sí un lugar limpio es un lugar seguro son las políticas de seguridad entonces entonces a mí me gustaba andar bien boleadito bien limpio con mi pelo corto porque yo desde chavo me metí en la cabeza que vivimos en un país que como te ven te tratan pero ahora les vale entonces no tienen autoestima no tienen autoestima de verse en el espejo como sean salen como sea la gente hoy en día te digo a veces ya las señoras digo ya van en el tren con las piernas abiertas te digo así ya se dejan ya no son mujeres ya digo ¿qué es eso? ¿qué es eso? de mi edad y ya ya te digo no 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 les importa el ejemplo que le dan a las generaciones que vienen te digo yo para mí ahorita estamos viviendo un periodo ya muy largo que ya tiene hedonismo de hedonismo que al cuerpo que quiero sentir bonito y que si no siento bonito no lo hago ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo pienso que es estrategia de verdad digo para destruir a México porque yo pienso que eso es lo que más ha destruido a México que no seamos formales no se entrega nunca un trabajo la fecha que se dice más que nada yo veo que se está destruyendo el núcleo familiar parece es la meta del feminismo exactamente exactamente el núcleo familiar entonces la fibra de la sociedad el núcleo familiar es es la base de cualquier sociedad mire yo le voy a decir una cosa quizá esté mal verdad pero a mí me han tachado de misógino de violento de muchas cosas me han tachado pero yo soy de esta manera de esta filosofía me respetas te respeto me hablas bien te hablo bien me gritas te voy a gritar y si me sigues insultando si me insultas pues una andanada de mentadas de madre por delante verdad y a ver quién es más grosero o sea yo soy de esa filosofía le doy respeto le 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 respeto más bien ahora sí que valga la redundancia le respeto sus derechos a la persona que me respeta ¿sí? ¿por qué? porque yo no soy de esos de que no que se merece mi respeto o merece mi respeto no el respeto es un derecho universal que es para todo el mundo para los animales naturaleza para todos pero hay personas que nos empeñamos en que se nos pierda el respeto ¿verdad? como la clase política mexicana eh PRI PAM PRD MC y ahora Morena ya en generalizado la excepción hace la regla desde luego la excepción hace la regla pero yo no puedo hablarle con respeto a un pinche político rata hijo de su chingada madre que han empobrecido al país que lo han saqueado que han tenido en la miseria a la gente yo no puedo hablarle con respeto a una persona de esas y los insultos los insultos e improperios que yo le lance a esa bola de hijos de su reputísima madre es nada comparado con el daño brutal que le han hecho al tejido social a la economía a la gente al país no es cierto fíjese que gente andaba defendiendo a Gustavo Díaz Ordaz porque quitaron las placas no a mí me tocas el pueblo ya te perdí el respeto todos los que imagínense estamos hablando de no nada más de una generación las generaciones que vienen ya para volver a construir esa sociedad que había ese tipo de pues honorabilidad que había aunque sea entre 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 los mismos malandros tenían límites tenían límites tenían códigos tenían códigos no respetan nada ni siquiera a sus mamacitas que se puede esperar que se puede esperar o sea no no y todos los políticos tenemos que hablarles y decir no no es una gran responsabilidad díjese yo yo siempre fui mesera empecé de garrotera y luego mesera porque porque yo no quería esa responsabilidad de una vida ¿me entiende? o sea que porque yo sé que si que si igual que si yo trabajo en cualquier otra cosa y voy con con mi carota y todo eso eso se contagia esa los malos modos los los de esos que vas a a una ventanilla y que te tratan como como que que si fueras no sé qué te digo eso es un cáncer que ya se regó por todo México desgraciadamente y ya nos hablamos muy mal a veces a los extranjeros los tratamos tan bien y entre entre mexicanos y mexicanas te digo no no ay no sácate sácate digo y se nos olvida que que no que no podemos este pelearnos porque a donde quiera que vayan son mexicanos eso es lo que pasa en Venezuela todos que van por todo el mundo hablando mierda de su de su gobierno que ha levantado a millones de la pobreza extrema casi ya van para cuatro millones de viviendas gratuitas en Venezuela un país de poco más de 30 millones de habitantes imagínese es que hay una cosa cuánto sería una cosa el mexicano es sumiso por idiosincrasia por por la colonización si siguen colonizados de la mente o sea yo se los he dicho yo no utilizo tiene tiempo que dejé de utilizar el término patrón si porque para mí el decir es mi patrón para mí es este humillarme supervisor y ya supervisor ¿verdad? o el empleador empleador o dueño del camión ese es el dueño del camión pero pero no el patrón porque para mí eso es un síntoma de sometimiento sí estoy mal no estoy bien no pues está bien y todas las películas de la época de oro del cine mexicano como pintaban nuestros patroncito ¿qué le traigo? mi niña va a querer cafecito y traían ahí ahí la la una norteña de ojos arcos ¿no? ahí dolores del río ahí ay no no sácate por allá imagínate y y nos extraña que México esté como esté México yo en síntesis yo he recorrido el 90 80 90% de la República Mexicana fácilmente fácilmente conozco usos y costumbres de las regiones en las que he ido las que he visitado a causa de por mi trabajo le voy a poner un ejemplo el estado de Michoacán un estado muy bonito lugares como Jacona Cotija Los Reyes preciosos Uruapan Janitzio Páscuaro Morelia hay lugares muy bonitos en Michoacán y es un estado que alberga todos los climas todos los climas todos los climas templado húmedo caluroso fresco frío alberga todos los climas entonces este entonces un estado un país rico en recursos naturales pesca agricultura ganadería petróleo tenemos todo para hacer potencia siempre lo he dicho tenemos el país para que hasta los perros de la calle anden con la barriga llena eso sí y más y más pues imagínense estamos manteniendo españoles gringos canadienses todos lo estamos manteniendo eso de que puso de la de la cuenca de Burgos yo no me lo sabía oiga eso y me está me está adelantando porque sabe que yo quiero hacer otra entrevista para hablar de la República Mexicana y otra entrevista para hablar de las revistas Procesos la colección que tiene muy preciada de que coleccionó todas las portadas del presidente López Obrador y que diga que se le viene a la mente porque si no nos encargamos de contar la historia ellos la van a contar a su manera la están contando ya yo por eso por eso en Twitter se lo he dicho esa pinche bola que aunque me digan misógino me vale madre pinche bola de viejas hijas de su puta madre se los he dicho si yo no soy obradorista por tendencia ni por moda yo soy obradorista desde que este hombre fue golpeado en el sureste mexicano por los pozos de Pemex porque Pemex no querían diminizar a los chontales y López Obrador andaba ahí representándolos soy obradorista desde que Roberto Madrazo le robó la gubernatura financiada con fondos del narcotráfico por Cabal Peniche por Carlos Cabal Peniche desde entonces soy obradorista estoy en la pinche política desde chavo hombre no estoy dentro de la grilla ni estoy enterado de la grilla de 15 días atrás y hace muchas historias porque lo tienen que respetar lo tienen que respetar si no quieren por antigüedad si quieren o por lo que sea pero díjense que esa es la base de nuestra sociedad mexicana el respeto a nuestros mayores para empezar y que y que todas estas poquianchis que ya no le quiero llamar poquianchis porque realmente son ficheras ¿verdad? que a cada rato se les acaban las fichas y van por más te digo este te digo no les tengo yo respeto por lo mismo por lo mismo porque no lo respetan usted y yo ahí me di cuenta yo ahí me di cuenta porque yo fíjese yo empecé verá abrí una cuenta de twitter nada más para México verá este porque dije pues no no me una sola cuenta no me no me alcanza tiene que abrir otro facebook y otro y yo entré pues con optimismo yo dije ay mira verá todas esas gentes ya de las que yo empecé a seguir en el mil en el dos mil dieciocho y este ya no sigo a nadie porque usted me abrió los ojos de esa maldad que tiene ese es como se dice son carnívoras como se dice carnívoras como vas a comer a la izquierda mire mire en una ocasión fue la primera la primera ocasión que yo vi a Gibran Ramírez que le puso una pinche zarandeada a Denis Dresser que Denis Dresser le preguntó tú cuántos años tenías Gibran cuando pasó lo del no sé qué y que le dijo me estás joveneando joveneando algo así le dijo bueno el hecho de que sea una persona joven no quiere decir que se desconozca la historia del país pero yo quisiera quisiera que una pinche vieja culera de ese grupo o un pendejo como el güey ese del detective Puma o cualquier ese pinche Felipo Cádiz o cualquier pinche lamehuevos de esos así a flor de labios me diga un suceso que aconteció en aquellos años como por decir yo se lo puedo decir ahorita sin leer ningún libro aquí lo traigo a flor de labios Jorge Díaz Serrano el director de Pemex fue puesto en la cárcel por un fraude con dos buques Apcatún y Cantarell así de fácil y como esa historia me sé muchas y aquí las tengo a flor de labios soy amigo fíjense bien lo que le voy a decir Brooke soy amigo del licenciado Arnulfo Solís Sainz que fue quien liberó a don Joaquín Hernández Galicia a la quina soy amigo de él y si mire y si hay alguna duda aquí tengo su tarjeta mire mire no pues porque ¿por qué cree que lo odian tanto? lo envidian no creo que es odio es envidia sí se está viendo ahí no es que no no toleran fíjense que una de las cosas que me puede es que no terminé de ver la entrevista con la licenciada Goretti porque se me hizo muy fuerte casi me agarro llorando como que les vas a entregar tus documentos originales mire yo dije no esto 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 que está viendo usted aquí ¿sí? nunca lo había visto son las reglas de Morena y con este libro se limpiaron el culo Mario Delgado y Citlal y Hernández se limpiaron el culo con esto con esto se limpiaron el culo no respetan nada a mí de perdida que me sirva como para poner el ratón ay ¿no? a ver cuántos mexicanos han reído los estatutos de Morena para poner el ratón que me sirva para eso ya que esa gente se limpió el culo con ellos yo no sabía que se podía comprar el libro de los estatutos de Morena oiga no ese a mí me lo regaló el profesor José Guadalupe Briseño pues eso lo deberían tener todos los hogares deberían de tenerlo y pastarlos mira te desviaste la página tal dice aquí y vámonos y te lo estregamos en el hocico como a los perros que se cagan donde no se deben de cagar así lo hacían antes por eso le digo yo tengo muchos sucesos de política tengo muchos sucesos aquí en la cabeza me jacto de eso si me voy a jactar de tener una capacidad retentiva fuera de lo común para mí es uno de los mejores historiadores yo he estado esperando yo esperé a Salmerón que diera una plática así que se pusiera que se pusiera accesible al pueblo están en un pedestal porque desagrí ¿cómo se dice desagrí porque disentí de Salmerón me bloqueó ¿sabe por qué pendejada me bloqueó Salmerón? porque yo me alegre que se haya estrellado supuestamente se estrelló el helicóptero de Marta Erika y el maricón ese de Valle Moreno Valle ay no te puedes alegrar digo no quien me toque al pueblo es mi enemigo ese tipo ese tipo te digo o sea ¿cómo está Puebla todavía? Pedro Salmerón es una persona con problemas de alcoholismo pues yo no sé y acusado acusado también de acoso sexual ¿sí? en el ITAM pero se la están guardando se la están guardando a Salmerón hasta que quiera él haga un puesto o que quiera que lo quiera nombrar el presidente algo se lo van a sacar ay aquí te tenemos esto de aquí de 1900 ¿te acuerdas que le sacaste la lengua a Planita eres misógino así son por eso digo a mí me vale madre que me cataloguen de misógino no es cierto yo no yo respeto a quien me respeta nada más a la mujeres que tienen un chingo de tiempo tenían un chingo de tiempo conmigo en mi cuenta de Twitter jamás les falté el respeto aquí en el canal en el canal fue y se metió una señora de nombre Georgina terminé bloqueándola en el canal Salario del Miedo y luego con Jorge Estrada fue y se metió y también anduvo ahí picando las crestas y este Sariel la corrió la chingada Sariel el Lucifer Sariel entonces este pues está mal la señora ¿no? o sea quien está mal es ella no yo pero yo fue lo que en el video ese que le acabo de mandar le dije a Fabián que lo subiera a Twitter o a ver quien lo sube a Twitter el que hice hace ratito que le mandé a ver dándole bueno este yo tengo diferencias con Pedro Salmerón pero le reconozco y le admiro si lo escuché anoche que diga yo yo concuerdo en el video en el video que le mandé por Telegram se lo vuelvo a decir mi admiración y mi reconocimiento para Pedro Salmerón porque es el único que alzó la voz ¿verdad? de las chingaderas que está haciendo Mario Delgado tengo diferencias con él pero le reconozco y le alabo eso los pantalones que tuvo ¿verdad? este y al otro pendejo ese del disque detective Puma se lo dije de pinche traumado quisieras tener la facilidad de palabra y la capacidad de retención quisieras tener mi estatura güey no 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 física ideas originales ideas originales que no están copy and paste así es así es material material yo quisiera tener este bueno hacer muchas entrevistas hay muchos ámbitos usted es este puente internacional ¿verdad? y es pueblo a veces pueblo usted vivió México como pueblo no como no lo estudió en los libros ni nada hacerlo y mire una pregunta ¿no? ¿sí? ¿vió usted la entrevista con Enrique Bonilla el lobo estepario el bono de Radio La Nueva República ay ahorita no me acuerdo la verdad ahí tengo el video en el tengo el video en el canal este rufián del vecindario este el video donde a mis espaldas estoy yo con una playera blanca y a mis espaldas se ve una fila de trailer amarillos esa es la portada del video y está Enrique por un lado para mí es la mejor charla que he tenido con Enrique con Enrique Bonilla la entrevista esa porque lo mismo que usted me preguntó él me dijo pero ¿cómo se da ese análisis tuyo de las cosas porque son análisis profundos dice muy por encima de algunos periodistas los análisis tuyos ¿cómo se da? no tienes estudios ¿eh? sí es cierto es cierto usted usted lo ven como un gran misterio pero pero ya la gente que tenemos yo ya tengo pues ya más de un año que lo veo no lo veía porque yo pensé que era nada más del gremio camionerín pero ya fui agarrando cuenta que hablaba de muchos temas pues o sea ya dije no hay que hay que escuchar porque haga de cuenta que pues usted es este nos conecta con México de una manera más accesible tangible sin tener que ir a como este portilla que está ellos están acá acá no sé si todavía vive portilla o no ¿cómo le llaman? se hace esa este ay wey ¿cómo le llaman esa palabra? no la casa sagrada así que el historiador el historiador simbiosis a ver esa simbiosis a ver déjame ver si es el término correcto simbiosis es como que dualidad ¿no? esta relación relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre dos personas o entidades especialmente cuando trabajan o realizan algo común bueno no hay otro término hay otro término este que se utiliza vaya para hacer esa conjunción esa dialéctica ¿verdad? que es el intercambio de ideas me lo han dicho me lo han dicho pero no me gusta hacer a mi hija tan ansioso bien una frase de Miguel Ángel Granados Chapa las flores hay que dejárselas al sastre ok al sastre sí o sea que la gente que la gente sea la que le eche flores a uno no andarse floreando porque alabanza en boca propia alabanza en boca propia es vituperio wow qué fuerte sí alabanza en boca propia es vituperio ahí me da hueva ahí me da hueva no digo o sea digo eso de que yo 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 y mírame a mí mírame a mí digo yo digo si el te veras el pueblo te corona y a usted lo ha coronado el pueblo no una ni dos muchas veces verdad porque porque pues una de las cosas que también este me encanta ver su programa es que usted no tolera la falta de respeto y así me gusta ver a nuestros hombres que que no toleren la falta de respeto no sé no sé cómo le hace usted está hablando bueno usted sabe leer muy bien pero si usted ve algo que no está bien inmediatamente primera llamada te vas a vaya yo estoy hablando a la cámara y todo pero con un ojo al gato y otro al garabato pero cómo es que eso le sorprende cómo que ver a un hombre mexicano que se haga respetar eso les ofende a mí a mí me encanta a mí me encanta ese sí es un hombre no eso de que que se hacen que no ven les están diciendo ahí esto y el otro están diciendo y te digo y se hacen ahí se dejan para que no le vayan a quitar el like y la suscripción le voy a decir una cosa yo ahorita este yo ahorita perdí el canal y bueno pues ya perdí mis ingresos no me importa ahora voy a empezar a picar piedra otra vez también estaba no había pensado también hoy se estaba complementando no importa no era mucho la ganancia no importa no era mucho pero no importa en estos tiempos de encierro lo más importante que tengo el apoyo de mi familia no pues es un tesoro sí tengo el apoyo de mi familia porque yo me he dedicado a ellos toda mi vida les he dado todo 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 yo vivía sin ni un pinche peso en la bolsa en la calle yo me iba con mi lonche de aquí a trabajar y todo y nomás lo de una coca y no traía yo para una golosina o algo porque todo me lo gastaba con ellos todo todo mi dinero todo entonces hoy hoy estoy cosechando lo que sembré sí ahora sí bueno sí alcancé a hacer algo en el en el año que tengo monetizado el canal sí alcancé a hacer algo este arreglé mi casa y y tengo un dinero en la caja popular verdad este me fue bien unos meses unos meses sí me fue bien súper bien súper bien pero a todos se les va de un tiempo para acá a todos se les bajaron las visitas igual a mí pero vaya yo decía con que me dé para pagar mi casa y me dé para comerme hoy por bien servido verdad lo demás los muchachos se encargan pero sucedió esto no importa yo ya lo asimilé ya hablé con mi familia y ellos me dicen que no me preocupe entonces de hecho yo eliminé varios videos porque voy a ser un poquito más mesurado mientras me me evalúan para monetizar el canal ya después me vuelvo a soltar el pelo verdad si mire hay bendiciones disfrazadas nos vamos al radio y ahí podemos mire si en su programa de radio ahí si que deberás aquí pues esta plataforma mire lo único que le importa son los comerciales que que no se vaya a dejar de anunciar tal y cual corporación las transnacionales son primero como siempre como la constitución la constitución no es para el pueblo la constitución protege a los ricos y a las corporaciones entonces este pues como le dijera no 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 si fue un golpe duro pero ya ya lo superé hay que darle vuelta a la página porque no se vale quedarse atascado donde mismo y vivir lleno de vibras negativas no 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 vámonos vámonos se acabó se acabó y vámonos para adelante para adelante decía la la odiosa de la María Félix el luto es para tres días y al día siguiente ponte unos zapatos de tacón y vámonos ¿eh? ¿a qué día? sí, sí, sí el luto es nomás tres días al cuarto día ponte unos zapatos de tacón y se chingó el asunto esa vieja por si no lo sabía usted sostuvo una relación incestuosa con su hermano sí sí lo sabía puerca, puerca, puerca puerca, puerca pero que decía que la la aroma del incesto yo no sé yo dije ay Dios esta señora digo ya bueno pues a eso se van a Francia saboreó saboreó las mieles del incesto dijo algo así yo dije dije por favor pero eso van a Francia vea la 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 licenciada doctora Irma Eréndira Sandoval como ya regresó con un gringo verá y cada cumpleaños del gringo dice que es el hombre más valiente el hombre más guapo el hombre más inteligente yo le dije le dije oiga no le falte respeto a nuestros hombres que no le tienen que pedir nada va usted a creer que me pusieron como lazo de marrano y doña Irma no ni siquiera dijo ya déjenle o que diga ya voy a que no comenten eso no era una longaniza de que me decían frustrada hija de no porque defiendo a nuestros hombres fíjese cuando una defienda a nuestros hombres le llueve quieren que nuestros hombres sean humillados que nuestros hombres no sean nada como decía la doña decía mujerucos eso es lo que quieren te digo así así digo pues yo era muy fanático de la doña ¿para qué le voy a decir que no? ella es del 8 de abril yo soy del 6 de abril no porque pues yo quiero saber oiga yo para yo pues para mí yo le voy a decir una cosa Brooke le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa no me gustan las tendencias ni las modas no me gusta seguir tendencias ni modas pero le voy a decir una cosa a mí Pedro Infante jamás me cayó como actor a mí tampoco es el favorito de mi papá no puedo decir nada no me cayó como actor y esas trilogías de chachitas y toritos y camellitos este ¿sabe quién quién arrasa con esas trilogías? ¿quién? ¿quién? Luis Buñuel y su película Los Olvidados oh sí sí he escuchado que usted habla de esa película la tengo que ver la tengo que ver es que como como tengo soy Aries soy signo de fuego me tengo que estar moviendo ya a veces ya se me cuesta trabajo sentarme toda la película si no voy al cine no, no, no esa película retrata la miseria de los años cincuentas de México y esa película es la crua realidad yo creo que es surrealista surrealista ese film esa película ¿qué le diré yo? a ver aquí tengo ya 20 años 18 19 años 20 hace como 20 años esa película fue incluida como patrimonio cultural de la humanidad en la UNESCO mira no sabía sí 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 es verídico ¿y cuántas otras películas de Buñuel han tenido esa distinción? ninguna ninguna eso es lo que yo digo Buñuel se hizo en México ¿sí o no? eso es lo mismo de Buñuel cuando lo exaltaron cuando vino a México en México se hizo y fíjense que los españoles les arde y no nos dan nuestro lugar los hemos recibido los hemos hecho ¿qué pasó con Rocío? ¿cómo llegó nadie sin México? ¿cómo llegó Rocío Durcal aquí? como una loca femiloca lesbiana me siento extraña ¿se acuerda que sacó la película me siento extraña? llegó fracasada venía fracasada de España y Juan Gabriel le encumbró Juan Gabriel fue el que le encumbró ¿sí? entonces para mí bueno yo he visto dos películas de Buñuel no he visto más la de Simón del Desierto con Claudio Brooks y Silvia Pinal pero pero para mí Los Olvidados es la obra cumbre de Luis Buñuel incluso del cine mexicano lo puedo decir Los Olvidados ahora si la tengo que ver aquí tengo yo la liga ahorita se la mando déjame se la mando oh es de Agrapa no la tengo aquí pero ahorita se la busco en YouTube si es gratis es gratis hay que compartir en Facebook porque no la tengo aquí porque yo las yo las bajé las tengo en 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 este en este en la cajita esas que venden en el Flash Drive ¿cómo se llama? yo las tengo las tengo en la computadora ah ok yo las descargué las descargué pues tiene mucha memoria su computadora si si la verdad si tiene película este no hombre tengo tengo como unas 50 películas mexicanas en la compu del nuevo cine de cine contemporáneo del nuevo ciclo del si si o sea cine mexicano pero del bueno del bueno independiente oh si yo ya me desconecté es más es más yo ni alcancé a ver la la ley de Herodes el otro día la encontré y ahí la tengo que la quiero ver mi hermana me la platicaba mucho ve la ley de Herodes ve la ley de Herodes y y y pues pues acá en Gringolandia pues o sea hay que pagar para para ver las películas y yo digo ay no 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 o sea no no soy de de pagar por 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 cosa de internet al menos que ya ahí se fue qué pasó a ver este vamos a ver si puede regresar don Martín ah ya regresó ahí se fue ay discúlpeme discúlpeme no es que este es que estaba yo voy a enviarle otra liga eh referente a lo de la liga comunista 23 de septiembre este ahí sí coincidimos almerón y yo porque en la revista proceso saca un este un artículo que dice que AMLO en la presidencia es el resultado del movimiento armado en los 70 si se me olvidó comentarle eso la lucha de los de las organizaciones clandestinas guerrilleros los focos de guerrilla es el resultado López Obrador en la presidencia es el resultado de esas luchas así es el partido revolucionario obrero clandestino unificado del pueblo en guerrero el 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 EPR la la liga comunista a con excepción del farsante del ejército salinista de simulación nacional verdad que es el STLN este si López Obrador está en la presidencia gracias a todas esas luchas fíjense y no sabemos yo si me sé los nombres el fundador uno de los fundadores de la liga comunista 23 de septiembre que se funda en el pueblo de madera en aquella incursión al cuartel militar de madera en Chihuahua ahí se funda la liga comunista 23 de septiembre uno de los fundadores Ignacio Salas Obregón mira yo quisiera yo quisiera que esa bola de pendejos que tanto me critican en Twitter y que se masturban mañana tarde y noche y madrigada con mi persona quisiera que hablaran de la historia de la liga comunista a ver si se la saben ¿eh? ¿para qué van a saber? no le pida apenas a López que son de de microondas esas de las de microondas de microondas y ya ya están listas según ellos eso es una de las cosas que me frustra de las nuevas generaciones que prefieren leer un libro a preguntarnos a como con usted que estuvo ahí que lo vivió y que y que se lo recuerda muy bien hasta con contextualizaciones y todo y fíjese cómo lo desaprovechan mire Eugenio Garzazada cayó abatido en un intento de secuestro a escasas ocho cuadras de mi donde yo vivía ahí en Monterrey oiga ¿y qué andaba haciendo ahí? a ocho calle porque pero él no queda no él Garzazada para allá voy para allá voy porque ahí la colonia Bellavista colinda la división de la colonia Bellavista es la avenida Bernardo Reyes ahí colinda con la coyotera la avenida Ruiz Cortines colinda con la colonia Hidalgo la avenida Universidad colindaba con la colonia del Prado y la plaza de Toros Monterrey y la avenida General Anaya colinda con la cervecería Cuauhtémoc y famosa o sea Eugenio Garzazada iba saliendo de la cervecería cuando fue este interceptado entonces la cervecería estaba ahí muy cerca de donde yo nací me crié y ahí lo mataron a ocho calles donde yo vivía porque ahí está la cervecería por eso lo mataron ahí sí pero sí pero bueno la Liga Comunista andaba secuestrando gente de ese nivel para hacerse de fondos ¿sí? fondos económicos en Guadalajara secuestraron a este Oranguren a Yanguren Oranguren un empresario posible que se ha de acordar usted ¿verdad? este le voy a recomendar le voy a recomendar un documental muy bueno a ver chingón 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 que habla referente a la Liga Comunista 23 eso sí me encantan documentales me encantan ahorita le mandé dos ligas de las dos ligas referente a la Liga Comunista este el documental se llama Oblatos el vuelo que surcó la noche wow de la colonia de Oblatos en el penal de Oblatos ajá o del penal ya relata una fuga relata una fuga de integrantes de la Liga Comunista del penal de Oblatos pero con sus con los originales los autores que se jugaron de la cárcel y es que le voy a no digo eso es que es lo que nos han destruido verdad mentalmente creemos que 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 vamos a salvar el país este siendo con una rectitud nos exigen una rectitud a la izquierda mexicana que jamás le han exigido a las derechas jamás le han exigido nada pero yo pienso que que a nosotros como izquierda mexicana ay no no puedes hacer eso no puedes hacer el otro verdad yo estaba hablando el otro día de que no sé si habrán escuchado porque allá en México no se escucha nada de de la comunidad afroamericana pero hubo una 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 guerrera que se llamó Harriet Tubman que se dedicaba a liberar esclavos pero con pistola en mano porque si alguien la veía lo tenía que matar o se lo tenía que llevar verdad porque muchos esclavos querían quedarse ahí todavía de esclavos porque estaban destruidos de la mente ella dijo su frase célebre dice yo liberé mil esclavos y hubiera liberado mil más si tan solo se hubieran dado cuenta que eran esclavos verdad fíjese lo fíjese lo que dijo la observación de la señora pero ella lo hizo ella ella tú sabes ella rompió la ley verdad tenía que romper la ley para sacar a su gente llevarla para acá para Nueva York para el norte de hecho acaban de de designar un edificio patrimonio nacional porque luchamos y fuimos a protestas que no tumbaran ese edificio porque es de los últimos edificios que quedan donde guardaban a los esclavos escondidos aquí en Nueva York ajá los que se fugaban del sur verdad se venían acá porque acá supuestamente ya estaba abolida verdad pero si sabían que la desayudabas pues verdad este era el acabose y era era un sistema que tenían donde los ponían pero la gente cree que las películas de Hollywood que toda esa gente tan grande de la historia este logró lo que logró verdad este este no sé por arte de magia pero tenían que recurrir tenían que recurrir a la clandestinidad para sobrevivir y para sacar a México de del chiquero donde nos tienen sí sí así es no pues hay mucha dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetir los errores algo así ¿no? este ¿qué estamos haciendo? oiga ¿qué es lo que estamos haciendo? fíjense todo ese tiempo cuidándonos de las derechas cuidándonos de las derechas y mire quién vino a dar el golpe la izquierda exactamente oiga oiga Brook este pues cuando guste hacemos otro video ahorita pues tengo que hacerle gracias gracias si lo dejo ir muchas gracias don Martín no 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 al contrario para mí fue un placer estar charlando con usted y y que somos eh contemporáneos y compatibles en en ideología ¿verdad? en varios temas este por ahí ya le dejé varias ligas ahí en el en el en el telegram espero que sean de su agrado y yo guardo lo que considero que es importante ¿verdad? es lo que guardo y lo comparto yo no se lo comparto a mucha gente porque a veces nada más pierde uno el tiempo ¿verdad? entonces usted sí sabe usted sabe a quién usted sabe lo que dice así es así es muchas gracias don Martín no lo detengo porque nos vemos a a las diez a las diez horas a las nueve y media a las nueve y media a las nueve y media yo como aquí una hora después qué bueno que ya es un poquito más temprano porque a veces ya me quedo dormida y la notificación nunca llega tengo que estar en en las suscripciones porque vean en las suscripciones porque la 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 campanita aunque la actives no no por alguna razón el algoritmo no nos quiere pero un millón de gracias y pues me sentí como desgraciadamente pues me sentí como Verónica Castro ¿verdad? porque gracias que me tiene paciencia porque soy muy ignorante ¿verdad? no no mire mire bueno ya más o menos sabe cuáles son los pasos a seguir para hacer las transmisiones aquí si usted quiere transmitir en Facebook en lugar de darle YouTube ahí donde le abre las opciones ahí le da para transmitir en otras para llevar la transmisión a otras plataformas no no si yo yo estoy mira hasta me enseñó eso hasta me enseñó el stream ya muchas gracias muchas gracias y bendiciones para toda su familia para usted que Dios nos lo guarde mucho muchos muchos años este hay que dejar hay que dejar los almidones para vivir mucho tiempo el almidón destruye las articulaciones y el sistema nervioso por eso todo tiene almidón hasta las zanahorias las espinacas tienen almidón no son no son no los hizo Dios son son verduras que están hechas por el hombre te digo que pase muy buenas noches don Martín y mil bendiciones otra vez y pues espero cuando usted tenga tiempo verá nos lanzamos con otra mega charla si dentro de una semana y media así para agarrar este otro buen tema verdad ok una semana semana y media perfecto y lo hacemos desde su canal para que la gente disfrute y le haga preguntas es más a ver si le gusta estar en un en vivo a las nueve y media de la noche yo soy materia dispuesta órale pues no quería porque no quería dañar su canal ya ve que como es transexual yo soy la matacanales no mire yo tengo la capacidad de discernir las cosas si a mi Luis el republicano hace mucho tiempo me dijo que usted quería hacer un video conmigo le dije yo lo único que le dije a Luis le dije que si si le dije este no hay ningún problema nomás que no se habían dado las cosas pero aquí estamos y la y vamos a hacer varios videos este a mi no me yo no me fijo en su condición o preferencias no sé yo a mi eso no me interesa es un fenómeno que nadie lo entiende a mi me me interesa eh la gente que tenga conciencia que tenga sentido común que tenga valores que tenga principios eso es lo que me interesa ¿verdad? igual a mi no me importa quien sea quien sea que dicen mire este muchacho que está aquí en Manhattan que se llama Pedida Valls Aitor A mi que me importa a mi que me importa él él ayuda él ayuda y de veras que y lo sigue la gente puede ser una eminencia nadie lo sigue nadie lo sigue entonces ¿qué? a mi no me importa quien sea si está con el pueblo el pueblo y no exactamente exactamente por eso usted el tweet que me mandó el animal ese pues sin sentido porque Aitor tiene mucho poder de convocatoria también pues sí el pueblo elige y es pura pinche envidia es pura pinche envidia como lo dijo usted hace rato es pura envidia ¿eh? pura envidia si no se atreven a poner su fotografía en el perfil no se van a atrever ¿eh? pues sí ya ya con eso imagínese usted que anduvo ahí en el campo de batalla ahí con los guamazos y todo ¿verdad? y siempre dando la cara en su barrio en su barrio que todo el mundo lo conocen eso eso digo habla mucho de usted habla mucho de usted mucha gente te digo este porque pues imagínese yo pienso que hasta la gente que va a ver esta entrevista y todo y a usted se le puede venir una carrilla mira ahí anda con esa cosa porque así nos dicen que somos cosa este pero no me interesa a mí no me interesa lo que diga la gente es una charla es una charla constructiva nada más y no me puso ninguna condición yo esperaba ahorita me va a llegar el mensajito no quiero hablar de esto no quiero decir esto no quiero a eso y usted no pidió nada y las que no son nada me piden a veces que esto y que la luz que me vea bien y que no me veo bien y no son nada o sea digo de sustancia mucho pantalla mucho estarán bonitillas como decía la doña pero caminan como chencha que pase buenas noches como cualquiera quiere que regrese don Martín pues pues quien yo nos dice que quiere para la noche que 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 entre a su programa ah no 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 que si luego hacemos un en vivo oh ok yo pensé que decía que ahora a la noche ok no yo cuando usted me diga cuando usted me diga es más o sea ok es mejor que me llame por el telegram porque eso si lo escucho ok a veces no se escucha lo tengo aquí en la conversación esta y yo escucho y yo está bueno gracias ok gracias por el espacio gracias usted bendición hasta luego bye bye hasta luego cambie de fuera